Buenas tardes, somos el equipo de Serena Fashion, ya estamos en otro sábado, que bueno nos vemos otra vez por aquí y esta en vivo ustedes no pueden perdir porque tenemos muchos muchos monedos a ustedes, aquí tres estantes ya no caben y aquí hay una mesa más, entonces si ustedes se interesa de comenzar su negocio de estas cosas vendibles, entonces nos sigan con Serena Fashion y yo soy Serena, tengo tienda física en Ciudad de Medellín ¿Qué sigues? Hola, soy Montse y soy quien sorte sus pedidos Muchas gracias, bienvenido Luis Hola, soy Andrea y igual sorte sus pedidos Muchas gracias, hola normal, bienvenida Hola, yo soy Karo, me conocen y pues yo empaco los pedidos que ustedes piden Muchas gracias, sí, estamos en sábado pero ellos también están subiendo, pagando sus pedidos Hola, ya me conocen, yo soy Enrique y estoy en almacén y tengo sus pedidos Muchas gracias, hola y costo de envío, sí, este pendiente de peso y volumen de su paquete Corazo negro, ¿ves? Hola, ya me conocen, soy Aner y estaré cancelo presentando a los más buenos días Mucho gusto Mucho gusto, sí Mucho gusto Mucho gusto Mi mamá no habla muy bien español, solamente saludos, unos números Pero muchas gracias a ustedes, si les gustaría, mi mamá también presenta conmigo, puede también like Hola, hola Selena, hola, buenas tardes, hola Xochitl, muchas bienvenida, hola Leticia, bienvenido Soy tu mamá muy bella y muy joven, muchas gracias, soy muy bella, muy vieja, muchas gracias Gracias, gracias Hola, bienvenida Andrea, oh, muchas gracias Ni hao, ni hao, ¿ustedes quieren a mi mamá también que está aquí para presentar voces? Con nochia, hola, 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 saludos desde Toruca, saludos desde el sur de México, saludos Hola, estoy en Peña y Peña, ¿cómo llegas a mi local? Ustedes pueden caminar por apartado y estamos en 24, la plaza se llama central de mayoreo Ustedes pueden preguntar por ahí, es muy cerca, y también pueden checar mi nombre, Selena Tone en Cochre Creo que si ustedes caminan por Peña Peña, a mi tienda, solamente como unos 5 minutos Soy tu fan, gracias Estefan, muchas gracias Si, dame su like, por favor, si, es mi gusto, es mi placer que nos vemos aquí en vivo Hola, 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 hola Marcelo, hola, saludo a tu mamá hermosa, así que presenta cosas a tu mamita Mi mamá dice que nos da un poquito más de like y ella va a presentar aquí también Hola, hola, estoy en el PANYIQI Gracias, por hablar con mi idioma, muchas gracias Yo también siempre uso traductor para entender mejor ustedes Selena está guapísima, gracias, gracias Y mi esposa también, miren Tenemos muchas modelos para ofrecer a ustedes mochilas, broncheras, bolsa, garante, mochilita, cosmetiqueras y también nos llegaron esta mochila en mi vídeo en mi perfil hay un vídeo está en oferta, promoción ¿ustedes gustarán? y ahí hice mi segundo pedido, muchas gracias por su confianza es mi frase que ustedes hay sus ganancias hay su venta con mis productos hola jocelynna, gracias por ser mi fan, muchas gracias bella familia, bendiciones a todos, muy amables, muchas gracias Bersa todo el sueño es muy bonito, gracias, gracias miren yo ya hablo mejor, son de los mejores hablan dos, los chinos hablan así, mi mamá no entiende puede enseñar la mochila que está atrás a ti, si, usted quiere ver esta rarosita o de esta para hombres, quiere ver esta mordosita, puede enseñar la mochila que está atrás de ti, si, si quiere ver esta o no, si era esa, niño, rarosita, ok rarosita, vamos a presentar, si, ahorita el vídeo está en vivo, transmisión de en vivo, entonces no importa, por ejemplo, si estamos platicando o hablando, pero si hay unos modelos que ustedes quieren ver, puede me avisa y vamos a presentar detalles a ustedes hola, saludos a tu mami, saludos, ah gracias, saludos, 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 mochila con pantalita, pantalita, que es pantalita gracias, pueden darme rosita o darme corazón, todo está bien, hola, soy nueva seguidora, hola, hola nueva, soy Selena, mucho gusto, bonita tarde, si, esta esta genial, esta es uno de los más vendidos, como tipo mochila tenemos varios modelos y esta es uno de los más vendidos, si usted quiere tener más informaciones o quiere checar más modelos, mientras, cuando checa esta en vivo, también puede, nos manda mensaje a whatsapp, a whatsapp y le mando los catálogos de todos los disponibles y mientras, usted puede checar ese en vivo para saber más detalles, por ejemplo, de estas mochilas, voy a enseñar más cerca a cámara, para usted puede checar la calidad, su material y como termina de todos los detalles, esta mochilita, también trae sus asas, su atrás, aquí hay otro cierre, otro cierre, y este, miren, de su enfrente, dos lados, atrás, a fondo, todo con excelente calidad, y aquí hay cuatro patitas para protegerla, y esta viene dos coreas, viene dos coreas, entonces, es muy fácil para hacer una mochila, no necesita una corea por aquí, y por aquí, y por ahí, es súper fácil para hacer una mochilita, y por supuesto, si le gustaría, también de sus dos lados, hay cancho, si le gusta, puede ser una bolsa normal, también, y vamos a checar más detalles, las lapiceras, de excelente calidad y buen precio, también las mochilas, mucho, muchas gracias, Elena, por tus productos, ganamos todos, oh, qué bueno, sí, qué bueno, ustedes tienen sus ganancias, están muy bonitas, sí, bolsa negra de mano, tienes, sí, cada moreno tenemos color negro, porque, miren, aquí son muchos, muchos moreno, en mi catálogo hay más de mil productos, y cada moreno hay colores, y todos los moreno vienen con negro, y esta, miren, aquí son su tapa, pero cuando se abre, aquí hay otro cierre, para más seguridad, no sé, su seguridad, no solamente por tapa, cuando se abre, también trae su cierre, también trae su cierre, está muy bonita, sí, la bolsa muy bonita, o Selena muy bonita, o mi mamá está muy bonita, sí, cuál es más bonita, se puede comprar a menudo, sí, se vende desde una pieza, pero si ustedes quieren tener precio mayor, puede ser tres diferentes, pero tenemos diferentes productos, por ejemplo, tenemos de 25, 30, 32, usted puede llevar una bolsa, y dos, como de las cosas económicas, para tener precio mayor, así para aprovechar el costo. Por supuesto, ¿podrían bajar la moneda? Sí, cualquier cosa que usted quiere ver, puede dejar su comentario, y vamos a presentar a ustedes. si mira estamos a checar su interior esta está muy amplia voy a enseñar más cerca para ustedes poder checar materia de foro con excelente calidad ya no olvido mi micrófono por eso tengo que hablar altas ajá si esta trae compartimento de su centro hay un cielo en esta parte hay otro cielo y en esta parte hay más compartimentos y el foro también con excelente calidad está también muy hambre si usted necesita una mochila para salir con sus amigas para salir con sus novios todo esta opción excelente y también puede ser su mochila para los trabajos porque este también muy hambre y cabe muchas cosas ajá si y esta fácilmente se mochila y también bolsitas y es que mire esta no esté liso aquí hay diseño y si usted toca y sabe esta materia esta perfecta ajá si está bien tengo tienda física en ciudad de méxico y no sé si usted está en ciudad de méxico pueden visitar nuestra tienda directo checar la calidad y tocará y para saber así si está con excelente calidad es lo mismo en vivo y no solamente tenemos en rosita en rosita también es uno de los más vendidos es el favorito de llanen sí ajá también tenemos negra blanca diferentes colores café beige rojas diferentes para ofrecer a ustedes si quiere checar más colores más colores puede nos manda mensaje a whatsapp los catálogos trae todos los disponibles también trae las fotos de los detalles y los colores en rosita que precio tiene mayor o menos de 200 pesitos menos de 200 pesitos si usted va a vender puede doble su costo por eso es que para proteger su ganancia nosotros no público los precios porque usted puede entrar en mi perfil yo tengo varios muchos seguidores entonces para proteger su ganancia yo mejor es que máximo de mis clientes son de empleadores ellos tienen sus negocios o si ustedes solamente nos compra para usar no importa nosotros ofrecer todas las fotos a ustedes después de su primera compra no sé tal vez en ese momento ustedes solamente nos compra para usar pero mientras puede publicar las fotos tal vez ustedes ya es éxito con esplendente ajá sí por eso es que para proteger su ganancia nosotros normalmente no público los precios directamente para proteger su ganancia ajá sí está es que aquí en selena fashion menos de 200 pesitos pero usted puede vender entre 90 o algo así y hay una amiga quiere ver esta mochila morada si todavía está si todavía está podrá me avisar deja que sí selena quiero ver esta mochila morada si no vamos a pasar porque también hay varias cosas que está pendiente pincelina libretas colores colores no hola voy a llegar dos saludos 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 ya casi llegaron de mi tienda las mochilas de tiro me vendieron súper rápido la tapicera igual en mal después a tu tienda por más productos encantaron con la calidad y apenas nos llegan más cajas de la mochila tríos y tal vez cuando usted nos vista en maldes hay más figuras más moreros para ofrecer a ustedes y también tenemos moreros nuevos de mochila esporal las lapiceras las mediqueras y también esta mochila no puede ver si ustedes nunca venden como mochila para el hombre puede llevar una porque súper económica súper económica si vamos a presentar más detalles pero primero con la mochila morada no se la amiga todavía está o no así acepta la solicitada para que me no entendí a luz me da una rosita muchas gracias mamá corazón 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 gracias gracias vamos a con estas mochilitas ronchera tienes si tenemos ronchera con corea ronchera sin corea ronchera para adultos ronchera para niños y niñas y varios moreros ahorita esta oferta y con mejor calidad ustedes pueden compartir mis productos con otros si ustedes en ciudad de méxico no importa nos compra ahorita solamente nos visita en tienda checa la calidad de ronchera si Selena no es en mejor calidad de ciudad de méxico no esté mejor si Selena no tiene mejor calidad de las loncheras no me compran no importa si yo tengo confianza yo tengo confidencia para tu mamá hi yo me gusta mi hijo y mi hija yo me gusta mi hija yo me gusta mi hija yo me gusta gracias 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 tengo un pedido especial mi nombre es ronchino si 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 ustedes pueden me manda su nombre en mi whatsapp también solamente ahorita está cortado el papel especial estoy están estoy pendiente pero sí sí voy a escribir su nombre saludos serena de este modelo saludos vamos a con este mochilas esta mochila también es uno de los más vendidos y esta forma porque con una foto siempre me pregunta Selena es mochila o ronchera porque se viene así no es en forma normal de mochila porque normalmente de las mochilas viene su tierra está atrás o algo así pero no viene esta forma porque este modelo es de los más nuevos en este año si usted tiene su ganancia nunca no se tiene sus negocios y sabe simplemente sus crendes le piden nuevos o algo especial entonces aquí es lo que yo tengo serena fashion vamos a presentar con esta primero su asa así muy suavecitos y de su atrás su corea y aquí todo eso muy suaves ahorita ese tiempo mejor para su venta en mochila escolar entonces no puede perder este tiempo este temporada y vamos a checar más detalles vamos a checar más detalles de sus dos lados por supuesto hay compartimentos para la botella de agua o las cosas pequeñas y de su enfrente mire de aquí corea hay ese parte de materia reflejante anti reflejante así para más seguros niños y vamos a checar aquí este lado también esta suciere viene así puede se abre hasta abajo hasta atrás entonces es significado que esta mochila puede se abre totalmente ajá sí y si una mochila puede se abre totalmente cuál es beneficio es que muy fácil para los niños encontrar lo que necesitan sí y aquí también si un interior hay esponja esponja ajá muy suave sí y mira también está llenando con muchas cosas porque muy hambre muy hambre otra también la libreta profesional y este tamaño también cabe libreta profesional mire aquí está una libreta grande si cabe no hay ningún problemas y los demás es que imagina que ahorita estamos en clase muchos libros muchos libretas o hojas y ahorita la maestra repite ahorita saca la libreta morada donde está si este mochila normal este tal da mucho tiempo para los niños encontrar lo que necesita ajá sí otra vez ahorita necesito sacar punta entonces es muy difícil para encontrar lo que necesita pero con esta forma mire muy fácil para encontrar aquí está la libreta aquí está la saca punta está súper fácil y aparte de esta mire aquí hay una cinta de esta forma puede poner sus cosas por aquí y no se caen sí ajá sí aquí está un detalle y lo demás aquí hay otra hay otro compartimentos puede palar las como tapas o algo así sí sí para organizar bien sus cosas ajá sí mire mi mamá ahí está sí sí y esta porque su tamaño es así cabrieta profesional y no sé cintura para preescolar no hay ningún problemas ajá hoy su niño está en primaria pero no necesita llevar todos los libros a casa todos los días y no sé cómo está tan bien está suficientes no se preocupe sí y en mi catálogo cara morero a lado hay las medidas con dos centímetros de largo con dos centímetros de altura con dos centímetros de ancho a la ley da un idea qué tamaño es porque diferente persona hay diferente necesarios ajá sí lo es me da otro corazón gracias gracias es mi primer de caro que está muchas gracias y de este morero tenemos como 12 12 tonos diferentes 6 para niños de dinosaurios y astronautas y 6 para niñas como de esta de unicornio y otro como escartitos sí diferentes simplemente tenemos diferentes figuras para niño y niña disculpe trabajar mochila emprimeable para acá que es el interno que es el agua no 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 sí normalmente si hay unas palabras y yo no entiendo qué es entonces creo que no lo tenemos más pensando a abrir su cruzado en otro estado todavía no es que ahorita solamente tenemos un su cruzado pero también hay servicio por línea también siempre mucha mucha gente me bloquean a te veré hay otra su cruzado en monterey en guatajara o en otro estado pero en mi opinión es que yo tengo clientes en diferentes estados en toda la república entonces yo manejar buenos ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? generación ajá con ustedes y yo y ustedes pueden manejar sus negocios en su ciudad, en su estado, en su ciudad, en sus municipios, en su colonia Selena no roban sus clientes, sus ventas entonces así es muy buena para mis clientes sí tal vez también yo tengo muchos paisanos ajá abre tiendas en tu ciudad, en tus colonias pero así como ustedes perdí sus clientes, sus ganancias por eso ahorita yo no tengo ganas de abrir otros subversos en otros estados pero me gustaría que yo pueda tener más clientes como ustedes y luego ustedes pueden manejar sus negocios aquí Serena Fashion ya tiene muchos años para apoyar con otras personas, comenzar sus negocios hay muchos clientes nos compras o nos con nosotros comenzar sus negocios o primero solamente compra para usar o comenzar con un poco poco pedir un pequeño pedido pequeño pedido como solamente mil pedidos o algo así y ellos poco a poco estará mejor entonces lo que necesita usted es imaginar cómo manejar su negocio en su vecino, amigos, clientes o algo así y dar confianza a Serena yo no robo a sus clientes ajá solamente trae buenos productos y mejores servicios a ustedes entonces por ejemplo el día de hoy el tema de transmisión es que comencé sus negocios con Serena ajá sí como nos contactamos contigo es que si ustedes entran en mi perfil salen mis números hay dos números ustedes pueden contestar con nosotros y también ustedes si les gustaría pueden checar mi nombre Serena Tom en Congress en Facebook en TikTok para tener más informaciones y también yo tengo página social entonces ustedes también pueden checar precios descargar catálogos o checar los más nuevos en mi página y si les gustaría ahorita cuando ustedes están checando está en vivo puede tomar una pantalla aquí está mi número de WhatsApp puede nos mandar mensaje para solicitar catálogos y cualquier sus dudas si nosotros hace envío a toda república sin mínimo de compra y para tener precio de mayoreo solamente a partir tres piezas y los envíos es entregar a tu homicidio entonces ustedes pueden comenzar sus negocios desde su casa sin salir de casa sin salir de casa ajá sí como ve tu catálogos también usted puede nos mandar mensaje ahorita para solicitar catálogos y mientras pueden nos piden Serena que lo ve esta que lo ve esta para checar la calidad para checar más detalles sí y si ustedes están en Cerro de México o tienen plan ir a Cerro de México pueden nos visitar a mi tienda física para checar la calidad también cuando cobra envío es dependiente el peso y volumen de su paquete de un kilo a diez kilos se le da dos ochenta ya me podría no me trae un paquete no es tan grande pequeña hace envío a Guatemala no Guatemala ahorita no hace envío internacional no sé si en México si hay dirección para coger su paquete o no que paquetería manejamos manejamos Fedes y Estafeta manejamos dos paqueterías porque las paqueterías vienen a mi bodega para la decoración sus paquetes sus envíos y es una hora abierta no podemos saber cuándo ellos vienen entonces por ejemplo tal vez cuando listo su paquete ya se fue Fedes no sé si lo enviamos por esta feta y cuando si ustedes nos hacen un pedido por líneas y su paquete le llega así ajá con excelente empaquetará la caja su interior hay varios cintas y cubre con rayos y también cubre con una cinta con mi diseño Selena Fashion para asegurar su paquete está cerrada con mejor estado cuando llega en su domicilio y aquí está la guía y la guía también cubre todo con cinta ajá porque ahorita estamos en temporada lluvia ajá para proteger todos sus taros y para asegurar entregar a ustedes completa perfecta perfecta y correcta aquí hay una sonrisa ajá ajá sí muchas gracias sí miren este paquete no tan grande no tan pesa entonces nosotros seguramente no hay número de compra me contesta mi pregunta cuál es su pregunta de trío de bolsa rosa ah de esta verdad usted quiere ver esta si quiere si quiere mostrar los detalles de esta rosa o no o quiere saber precio o algo así cuando sale la mochila de dinosaurios los precios usted puede nos manda mensaje a whatsapp Selena tiene mejor precios entonces para proteger su ganancia no publico los precios directamente usted puede entrar en mi perfil es que tenemos muchos seguidores entonces para proteger su ganancia qué precios tiene de esta rosa también menos de 200 pesitos podrá me bajar la rosa voy a enseñar más cerca a ustedes de todos los detalles bosa de mano negra haganme caso de cuál modelo usted quiere de cuál modelo usted quiere ver tenemos muchos de estas dame una otra si ajá si y me bajar la rosa por ejemplo aquí hay una hay una su costo solamente dos cajitas de cigarro 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 si dos cajitas de cigarro trae su cinta de zeta trae su corea hay tres cierres y su venderio trae foro si tenemos diferente modelo mire trae foro y terminar con mejor calidad si es que cada modelo tenemos en color negro entonces no sé qué modelo usted quiere ver o qué tipo usted quiere ver y mientras pueden nos manda mensaje a whatsapp para checar los catálogos los catálogos hay todos los disponibles me gustaría un catálogo con precios quiere hacer mi primer la primera vez usted puede me manda fotos o códigos de lo que se interesa y le doy sus precios y los como dispuestas en los servicios por línea súper rápido y después de su primera compra le ofrece una clave para descarga para descarga los catálogos con precios y todas las fotos sin marca de agua podría mostrar la mochila negra para caballero por favor si por supuesto ajá si esta es que yo lo que tengo que presentar a ustedes porque esta es como en oferta si y esta es que cuando yo aviso los precios a mi hembradas también las chicas entiendan ellos yo imagino que 80 pesitos más caras ajá si y ellos dicen que me da unas porque para esta para mi familia o para algo así entonces para vender si para vender esta perfecta ok si Luis Luis todavía está aquí pensé pase por una mochila azul negra y la roja están súper muy cómodas y espaciosas espacios así es y si ustedes ya nos visitan en mi tienda física y sabe simplemente las cosas se ven mejor en física si usted imagino que aquí así por vídeo o por fotos o por cámaras ya están mejor nos visitan tiendas si porque en física se ve mucho mejor mucho mejor y porque después le toca hay varios modelos se ve parecido pero su materia es diferente ajá si ustedes todos son de profesionales de las cosas entonces si ustedes nos visitan en nuestra tienda toca chica y sabe la calidad si y esta yo tengo que presentar a ustedes porque este también uno de los más vendidos si entrar en mi perfil ahorita hay un vídeo sobre estas formas esta también es lo mismo diseño que una marca con ositas esta viene una dos tres piezas y también una corea y una de la catena ajá si si le gustaría también podemos llevar así deja la catena para la decoración esta como de catena para la pantalón también ajá si es un tipo de decoración y así deja otra rosita o otra rosita no ves que cosa quiere ver ajá si así también esta super fashion porque esta esta forma es muy como cool ajá muy popular ahorita y por supuesto es que todas las piezas puede separar porque esta es un cancho ajá entonces este todo dependiendo a su gusto por ejemplo aquí puede hacer o se cae así ajá si podemos así separar la mediana la mediana entonces puede cambiar esta molero a dos cosas diferentes Si, y mire, cuando yo prepara esta, entonces así, wow, quien me da tantos likes, Sol, Luna, no podría mostrar las loncheras, ok, si, hola, por favor, que tu, si, aquí está una forma, una forma de acrante y con su monedero, y si le gustaría su monedero, también puedes se lo quitar, si, para cualquier lugar, lo que le gusta, y así, se cambia otra bolsa, si, aquí otra bolsita, esa también te me entiende a ustedes, por ejemplo, así, más cool, entonces con jeans, con brusas, y así más elegante, entonces puede con vestido o algo así, entonces con un costo, ustedes van a tener dos bolsas, y cada una con excelente calidad, vamos a checar, esta es con piedrelitas, no sé si se ve muy bueno o no, si, aquí está, aquí está, dos lados, todos brillantes, porque aquí en mi oficina menos luz, pero si baja esto o algo así, se ve mejor, ajá, y también tenemos diferentes colores, no solamente de rosita, de lunes voy por lunas, porque tu producto es lo que me dijo, si, muchas gracias, estas, lo que presentamos ahorita en mi en vivo, todo, todo hay disponible en mi tienda, todo hay, tienes combo de mochila, escolar, por supuesto, es uno de los más vendidos, si, si, como ya se fue el comentario, dice que esta se vende super, no sé si, ahorita ustedes están llegando a mi en vivo, si hay alguien ya compró, ya compró este mochila, puede dejar su comentario, si, se vende super bien, wow, sky, sky, thank you, thank you for your corazón, precios, esta también menos de 200 pesitos, una, dos, tres piezas de bolsas, todo con piedritas, y una corea, y una cadena, así, todos juntos, menos de 200 pesitos, ustedes fácilmente venden en 400, no hay ningún problema, pero hace envío a todo México, si, hace envío a todo México, y ahorita este en vivo, también está en México, todos los productos, está en exigencia, en México, entonces los envío este también para inmediatamente, sky, thank you, thank you, thank you for your like, thank you for your like, te quiero mucho Selena, oh, thank, thank you, gracias, gracias, pueden mandar todas las preguntas, y siempre te responden, super amable, si, si, pero los, los mensajes fui yo misma, responde a ustedes, Luis, Luis, me da otro, Rosita, muchas gracias, Luis, si, muchas gracias por su corazón, por su recado, por su recado, si, no sé si está, si hay costo, no, si hay costo, usted puede darme like, también, está perfecta, si, eres la mejor, gracias, muchas gracias, hola Selena, ¿cómo están? Estoy muy bien, thank you. Hola, saludos, desde Pachuca, espero, puede ir pronto a comprar, si, bienvenida, siempre, bienvenida a todos, ajá, sí, Javi, Javi, bienvenido, bienvenido, voy llegando, saludos, ya sacaron la piscera nueva, sí, creo que ya hay nuevos monedos, creo que hay, tú eres muy amable, gracias por sus precios, gracias a ustedes, espero, ustedes hay mucha venta con mis productos, Jazmín, bienvenido, Jazmín, soy Selena, mucho gusto, ¿tendrá mochila desde el de fuera, para la primera, desde el de fuera? No, desde el de fuera, ajá, sí, sí, aquí está mochila Trio, mochila Trio, tenemos 36, oh, hoy llegaron más, hoy llegaron más, hoy llegaron más, vamos a tomar foto rápido, pero tenemos muchos, muchos modelos para niños y niñas, y los productos también vienen con excelente calidad, todo trae luz, todo trae luz, y figura 3D, figura 3D, y tenemos diferentes tonos para niños y niñas, y hay varios modelos, otros proveeron sus productos, uno es que no trae luz, pero nosotros trae luz, nosotros son de 3D, y no es de sencillo, mira, aquí hay un cierre, dos cierre, tres cierres, hay compartimentos, hay compartimentos, y aquí su material es de tela contra agua, porque ahorita estamos en tiempo, en pluvia, ajá, sí, entonces, esta también está muy importante, y lo demás es que todos los detalles vienen excelentes, aquí esta parte, muy resistente, aquí de sus dos lados, también mejor calidad, si hay, si usted ya nos compró estas mochilas, puede me dar un like, hay otros nuevos seguidores, sabe, esta es uno de los más vendidos, y de su atrás, vamos a checar su corea, viene así, diseño, forma, así, entonces, es más resistente, y más seguro, y lo demás es que, si, si usted le tiene a su niño, y sabe, las mochilas para la escola, siempre rompiendo primero, por aquí, por aquí, ajá, y por eso, es que aquí, esta forma, para más resistente, más seguro, y lo demás es que, mira, aquí también muy fuerte, no sé si se ve o no, aquí, uno, dos, tres, hay más detalle del sobre, ajá, sí, sí, así es el detalle, porque tenemos el mejor calidad, los caridad, también es por materia, o por los detalles, dicen, ay, esas mochilas son garantía de venta, así es, creo que usted ya nos sobró, y sabes, si, en esta temporada, si usted no tiene, eh, experiencia, o se preocupe de su venta, no sé, curo si las mochilas, si se vende o no, las carteras, si se vende o no, pero sin duda, mochila, seguramente, si se vende, sí, y si, imagina que si en su negocio no hay mochilas, su cliente, ¿a dónde compra? A otro proveedor, ajá, sí, por eso, es que esta también, para la, ¿cómo se dice? Capturar a sus más clientes, así es, y con excelente calidad, con detalle especial, sí, cuando usted presenta los productos a sus clientes, también puede enseñar, mira, aquí tiene esta, más seguridad, o algo así, este también, no solamente para ganar sus ganancias, este también para ganar confianza, de sus clientes, y esta, de lunes, así, eh, buenas tardes, saludos a todo el equipo, decirles dos saludos, muchas gracias, precios, esta también muy económica, sí, porque, eh, ay, dame otra, así, te quiero mucho, ajá, porque hay varios clientes nuevos, vi mi video en mi TikTok, y me manda mensaje para preguntar cuánto cuesta, y cuando nosotros autorizamos sus precios, y me preguntan, ¿es combo de tres? ¿con mochila y lapicera? Porque yo imagino que es solamente la mochila, ajá, sí, y también estos días hay varios youtubers vienen a mi, a mi tienda para grabar el video, también cuando ellos escuchan ese precio, dice que, ah, sí, es aceptable, sí, ajá, porque tenemos la mejor calidad, y vamos a checar su interior, miren, aquí, compartimentos muy buenos, y los detalles también terminan perfectos, es que hay unas tiendas de mayoristas y moradoras, no puede checar, es, compra o no, si quiere, compra y compra, pero para acá, y luego checa, ajá, pero en mi tienda, bienvenida a checar todos los productos, porque yo lo entiendo que si ustedes vendrán en su negocio, en su tienda, su cliente checa, también, su cliente abre, checa, estas cienes, están perfectas o no, ajá, y checa el foro, está correcta o no, y luego checa los detalles, está perfecta o no, entonces, sin duda, tenemos la mejor calidad, sí, y también aquí, con otros compartimentos, y aquí, otros compartimentos, aquí se corta, por eso, el, 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 el que está, sí, ya, ajá, su interior, miren, está lleno, ajá, sí, pelo, súper hambre, súper grande, y usted puede checar los detalles, sí, y aquí solamente la mochila, la mochila, y por supuesto, tenemos la lonchera, con misma figura, también es 3D, 3D, trae su asa, trae su corea, su corea puede ajustar, y de su atrás hay una cinta, porque tal vez su, su frente hay su carito, entonces puede así poner juntos, y la lonchera, no solamente se ve como lonchera, ese también, totalmente son de térmica, totalmente son de térmica, esta es lo que necesitan los papás, para la regresa a clase, ajá, sí, aquí tenemos el cumbo, tenemos el cumbo, comiene un tigre, ¿en qué se comiente un tigre? y y éxito, tigre comina, 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 camina, cuando llegan, vamos a, vamos a presentar con, completo, hay un tigre, en México, en México, camina, 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 afín llegar en esos, los Estados Unidos a que se... ¿como se dice? 3 2 1 Porque ya habla inglés ¿Y en China como se dice? Laohu Pero con caminar no puede llegar en China Necesita navegar Sí, navegar Y luego a fin llegar en China Y se cambia al Laohu Aquí está otra De lapicera También son misma figura Y son de 3D Y aquí trae su gancho Y si le gustaría puede así poner junto En su mochila Ajá, sí Es independiente a sus niños Porque mis niños siempre perdieron su lapicera Entonces es mejor así Ajá, más seguridad Sí, muy bonita Muy bonita Muy bonita Sí, y esta para ganar ¿Cómo se dice? Garantizar su venta Garantizar su venta Y tenemos de niño y niña Y sin duda Es de grande Entonces hoy hay un cliente Me preguntan ¿Es para la preescolar o para la primaria? Sí, sí Yo dice que en En catálogo Hay las medidas Usted puede checar Esta su alta Hasta 42 centímetros Porque diferentes personas Hay diferentes necesarios Sí Esta para... A mí creo que... Ya está, ¿no? A mí creo que para la preescolar Para la primaria Todo está bien Sí Sí ¿En qué personaje tiene? No tenemos personaje Solamente tenemos diferentes figuras Si usted quiere checar más modelos Puede nos mandar mensaje a... A... Este número Ah, Luz, dame otro Es helado Es helado Gracias Gracias Yo tengo mi jugo Saludos, Luz Saludos Yo quiero poner mi tienda en Tabasco Y quiero comprar en tu tienda Sí Es que si le gustaría Puede nos visitar en Ciudad de México Para checar los productos Caridad Y cómo manejar Y si le gustaría o no Y también puede nos mandar mensaje a WhatsApp Puede checar los catálogos Primero a ver los productos Si se interesa o no Si lo necesita o no Pero sin duda Todos los productos se venden Pedí el precio de triple Y ya me... Lo dieron Pero cuando cuesta de Luz Es el mismo Si todos los precios Todos los... Mochila tríos Son que están los mismos precios Mismos precios Y si usted lleva por docena Baja su costo Puede diferentes Puede... Con diferentes Si ¿Qué precio tienes? Nos manda mensaje Para tener los precios Estoy contando ¿Cuántas cajitas de cigarros son? ¿De cigarros son? Dos media Casi tres Tres Ajá Este depende de que marca De que marca Si Que sabor Ajá Selena puedes mostrar las cosmediqueras Por supuesto Esta también es uno de los más vendidos por estos momentos Déjame explicar a ustedes por qué Uno es que primero si como sea una cosmediquera Todas las mujeres lo necesitan todos los días Ustedes pueden imaginar Otra rosita Gracias Ustedes pueden imaginar de su amiga De su familia De su hermana De sus primas Quien... Casi todas las mujeres necesitan con maquillaje Y luego salir de casa para trabajar Para la escuela o algo así Entonces esta cosa es lo que necesita y usamos todos los días Todos los días Y entonces que ahorita también estamos en tiempo Regresar a clase Esta también está perfecta para hacer una lapicera Ajá Sí Entonces por ejemplo si Cuatra está en su tienda Si viene una chica Busca cosmediquera Aquí está mire Están brillantes o algo así Y si la chica está buscando la lapicera para su niño Si también está perfecta También Si cabe muchas Si Sabes por qué es que quiero mostrar es que la lapicera de Sharon Sí Ajá Porque Sharon La chica que está contestando Gracias Su comentario es que ella también usa esta cosmediquera Como su... ¿Puede abrirse? Ajá Como su lapicera Y... Oh con un broche Sí Ajá Sí Mira trae sus muñequeras Y mire Es real lo usa No es solamente para la publicación Ajá Sí Y súper hambre Súper hambre Entonces Esta Si nosotros pon Cosmediquera Es cosmediquera Si nosotros pon Como la lapicera Es la lapicera Entonces Esta es muy buena también para cada día Ajá De sus ventas Y esta también todas las Y estas con mejor calidad Mejor calidad Y súper buena su precio Así es Tú recuerdas Hay una vez un cliente dice que En San Bosque es lo mismo modelo Sí Cuesta 300 y más Sí Creo que con ese costo Casi comprar una docena Casi una docena Con nosotros No sé ustedes saben Más o menos Cuánto cuesta de las cosmediqueras Y ustedes pueden imaginar Cuánto es su ganancia Su ganancia Imagina que así Y una cosmediquera O una lapicera O una lapicera Con sus muñequeras Y voy a mostrar más cerca Para ustedes checar la calidad tal vez Por cámara no se ve muy 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 clara Porque si se ve en física está mejor Está mejor Esta figura también es un diseño De una marca conocida Ajá Esa marca usa este tipo Como su bolsa Y también de su ropa De su ropa Ajá sí Y esta es que Este material es como tela Pero no es de muy Es gruesa Es gruesa Ajá sí Y de su interior Hay foro Hay foro Hay foro Y foro también con excelente calidad Sí Porque hay unos Sí hay foro Pero aquí esta parte Muy fea O algo así Pero usted puede checar mis productos Ajá sí Y imagina que su cliente checa En sus tiendas Ajá así Para asegurar su venta Su venta Su venta Y aquí la muestra Solamente la roja Pero tenemos rosa Blanca Negra Azul Azul Diferente de colores Si a ustedes les gusta este tipo Pueden me dar un like No importa si nos compran ahorita Pero pueden darme un corazoncito de ustedes Sí Mi hao Ni hao Hola Ni hao Soy pregunta si baja la cosmetiquera Si la compran por docena Sí También todos los productos de mi tienda Tiene precio mayoreo Precio docena Precio caja Sí Luis Gracias Ni hao ma Ni hao Wohen hao Shishie Wohen hao Shishie Si compran en tu tienda También me da los catalogos Por supuesto Si usted ya hace su pedido en mi tienda Puede checar su nota En parte Arriba de su nota Hay su clave Para descargar los catalogos con precios Y las fotos y marca de agua Si no se como funciona la clave Puede nos mandar mensaje a Whatsapp En su nota también hay mis números Le dar su link Le explicar Y si le gustaría Puede nos pide el catalogo por Whatsapp También así más fácil Todo dependiente a ustedes Por cual es más conveniente a ustedes Y siempre estamos a sus órdenes Y las compras en tienda y por línea es igual Precio igual Servicio igual Seguro igual Canaria igual Ajá Si Entonces ese también depende A ver Cuál es más conveniente a ustedes Si usted le gustaría cada vez ir a mi tienda Para checar la calidad Checar detalles Está perfecta No hay ningún problema O por ejemplo Si usted está en otro estado Puede nos pide hacer su pedido Pero no quiere llevar las cosas tan pesas También puede nos comprar en tienda Pero nos pide hacer envío a su domicilio Entonces por ejemplo Nos compra Nos pedí hacer su pedido en mi tienda Y a checar la calidad Y a checar todo Y luego nos pide Ah Selena me lo envió a esta dirección Y usted regresa a su ciudad Con una bolsita Nada más Y luego espera su pedido en su casa Ajá Todo está bien Y cualquier duda Usted puede me manda mensaje a Whatsapp Y también si hay camión Está en estrocesamiento De Central de Mayoreo También nosotros hace Entrega a los camiones Solamente nos avisa un día antes Un día antes Ajá si Me fascina por ver su TikTok ¿Qué haces? Me fascina ¿Qué es fascina? Le encanta, le gusta Gracias 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 Y aquí está De Cosmediquera Lo que yo uso también Tengo la mía Porque ahorita normalmente Estoy trabajando en mi oficina Para responder sus mensajes Para grabar videos Y algo así Pero cada vez Si yo tengo que ir a mi tienda Por ejemplo Para grabar un video Algo así Yo con una esta Porque esta cabe en mi celular Cabe en mi dinero Cabe en mi notas No mi notas Sus notas Sus notas Mi sello Mis llaves Ajá Y unos moneros Y algo así No sé Es más fácil a mí Con una esta ya Ajá No necesita llevar una bolsa Ese también A ustedes también Voy a enseñar más cerca Esa no es tetera Su material no Ajá Su material es muy buena Y figura bonita también Y tenemos catorce diferentes Ajá Sí Y vamos a checar su interior Mira una cosmediquera Nosotros usamos tantos rellenos Sí Y aquí está su interior Trae su foro Trae su foro también Y todo termina perfecto No sé si otras personas Cuando baja por doce No besos Sí Sharon me manda unos papelitos Porque nos pregunta precios O algo así Es que Si Si Normalmente Cuando estoy en vivo Sharon me ayuda Para responder sus mensajes Y normalmente Todo soy yo misma Sí Sí Y voy a mostrar Más detalle a usted No sé Otro proveedor También enseña Así tan cerca Así los detalle a ustedes Pero yo tengo confianza De mis productos De mis productos Ajá Sí No sé Sin duda Sin duda Y si ustedes nos compran En mi tienda La cosmediquera Está en entrada Está en entrada Puede checar Y si ahorita Ustedes ya están Ya avisa la tienda Ya estamos en vivo Si avisa el trabajo Ajá Sí Si ahorita Ustedes ya están En mi Llegando en mi tienda Tal vez está Espera un poco tiempo Y puede checar Esta está enfrente Ajá Chino para hacer negocios ¿Así? 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 ¿Me platicas? Ajá Ajá Sí Si le gustaría Le apoyo Si le gusta Si puede Nos habla Chino por aquí Me encanta la atención Y el sentidos No sabes a cuál ir A tanta rosa Bella ¿Qué hay? ¿Qué hay? A tanta cosa bella A tanta cosa Ajá Sí Aquí en Serena Fashion Sí ¿Dónde estamos? Estamos en una plaza Estamos en una plaza ¿En una plaza? ¿En un local? Ajá Sí Estamos en la Ciudad de México Estamos dentro de una plaza Ajá La plaza está en calle Apartado 24 Este Esta mayor Plaza central de mayoreo En primer piso Este local M12 O piso mesanine Ajá Ajá Es que Es que Porque hoy también hay gente Están buscando mi tienda Pero estaba en apartado 14 Apartado 14 Ajá La verdad es que De este edificio Naranja O amarilla De central de mayoreo Hay dos números Eso como en las penas y penas Hay diferentes números Ajá Y hay apartado 14 Y apartado 24 Ajá Estamos en apartado 24 Piso mesanine O primer piso Cuando entra en la plaza Sube las escaleras Y ve mi tienda Pero si usted estaba en 14 También no se preocupe Hay un pasillo Por 14 a 24 A 24 Puede preguntar a cualquier Poli O cualquier dueño O empleados O empleados Y también puede Checar Apartado 24 Local M12 Una tienda con rona morada Y mi logo Serena Si Si Yo conmigo Yo conmigo Me gusta Me gusta Y yo conmigo Me gusta Me gusta Pero mi lengua No importa Si solo entiendo Un poco Chino Porque Yo también aprendí español Con cero Y poco a poco Es Es Ha ido aprendiendo mucho Ajá Ahorita Todavía no hablo muy bien Pero ya Mejoro bastante Ajá Si diarios Estoy poquito mejorada Que ayer Es bueno Si Entonces ustedes también No se preocupe Si diarios Tenemos un poquito Promoción Está mejor Ajá Si mire como mi mamá Gracias 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 Yo hablo mejor Máximo los chinos Habla así Pero Si Más importante A los idiomas Es entiende Que entiende Ajá Si yo no hablo muy bien Pero ustedes me entiendan Si Ajá Porque todo muy elegante Inteligente 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 Así es Gracias Gracias Por su otra rosita Yo voy a otra semana A comprar mochila Escorá Espero conocerte Muchas gracias Aquí nos vemos Aquí nos vemos Si Y también tenemos Más moreros Más moreros Aquí tenemos Compos También tenemos Otro coco grande Otro como más grande Y muchos moreros Si ustedes se ingresan Puede nos manda mensaje Para solicitar catálogos Y voy a así enseñar mi estante A ustedes Y mi mesa Que morero usted quiere ver Puede nos avisa Y ahorita hay una cosa Yo tengo que presentar a ustedes Porque si para un negocio No puede perderla Eh Podrán me bajar Esta Esta No No Si Por favor Luis No Como Así No Como Todo trae luz Combo, trío Todo trae luz Si Todo trae luz No Hace envío Si Hace envío Sin mínimo de compra A toda la pública Entonces Mira esa mochila tan grande Casi no ve mi casa Ajá Si usted está en México No importa en qué parte En qué estado En qué ciudad Hace envío A su domicilio Ni yo Tai No No lo tenemos Esta Dile a tu madre Me encanta Gracias Ahorita Lucy y Ale Me dan muchas Rositas Muchas gracias ¿A qué número Mandamos Mensajes A este número A este número Si Este número Puede nos manda Mensaje A Whatsapp A Whatsapp A mochila verde En la mesa Ok La mochila verde En la mesa Ya Si Si Necesita mostrar Este número Otra vez Ok Hola Selena Hace poco Fui a comprar Tu tienda Y todos tus productos Me encantaron Y a mis clientes también Que bueno Es mi placer Que su Es mi placer Que mis Es mi placer Que sus clientes Le gustaron Mis productos Muchas gracias ¿Tiene el bolsa para laptop Una bolsa para laptop O mochila para laptop? o mochila para laptop? Wow Rosita también también Muchas bolsitas Gracias Selena ¿Cerenna ¿Tiene la bolsa para laptop? ¿No hay solo verdad 爆 bolas No hay solo mostrar el lugar de la tienda creo que si usted ahorita checa mi nombre selena tom hay varios vídeos nuevos en esta semana en youtube de mi tienda de mi tienda y creo que cada semana hay vídeo nuevo en youtube en youtube ustedes solamente checa con mi nombre y si les gustaría también puede entrar en mi perfil hay más vídeos hola selena llegué corriendo a ver gracias gracias esta necesita más luz tiene prescoral de peripeto es personaje o como yo quiero cosme di que era así ya presentamos si ahorita tengo que presentar esta mochila y luego la mochila verde es que nos pites y primero con esta esta no puede verdir no puede verdir no se la puede perder si y no mames mi traductora este morero yo publique su precio porque es como una oferta pero de este vídeo ya hay cien mil más de cien mil de vistas y así ustedes saben esta es lo que necesita lo que se interesa a la gente es lo mío de mis seguidores son todo en méxico y es es lo mismo de esta otra cosa esa se ingresa de sus clientes ajá y está fácilmente doble hasta el triple su costo si hasta el triple ajá y está voy a publicar sus precios ahorita una vez entonces ahorita dame su atención si voy a presentar esta primeros ya no necesito presentar su tamaño ustedes ya lo chica porque es enorme ajá si aquí está una mochila también grande pero como mienta abuelos ajá este tamaño muy grande su altura hasta 52 53 centímetros entonces esta creo que sí para la secundaria universidad para trabajos para viajes todo está perfecta y todos vamos a checar su material su material este duro no este suave ajá si es muy buenos entonces cinturas esto con excelente calidad de su material y está también está contra agua entonces no importa si ahorita si llueve a poquitos no se preocupe y dos tres tres o dos tercero miren aquí también muy seguridad muy muy cómoda de este parte y aquí mire hay usp así así porque ahorita por ejemplo si ustedes están en metro tal vez están jugando su seguridad y cuando regresa a casa ya no hay pila de su seguridad entonces esta también es importante sí y vamos a chica de sus dos lados hay compartimento y muy grande y este lado hay compartimento muy grande y también cuando yo presentó su usb su compartimento usted ve a chica muchos cierres así allá hay un youtuber nos visita a mi tienda y dice que esta es lo que necesita porque de su hija también ahorita puede ir a como secundarios y de su mochila solamente un cierre principal y otro compartimento que está afuera así no puede organizar las cosas porque tenemos muchas cosas así y ayer cuando regrese de tienda a mi casa no con metro ajá yo vi toda la persona en metro con mochila así es todo transporte si no me crea ahorita usted puede checar en la calle si a ver la persona está camino todo en mochila y vamos a contar mire aquí un cierre y si nos compras cintura todos los cierres con excelente calidad y aquí un cierre con foros muy bien su calidad y aquí otros cierres y también es compartimento real y aquí otros cierres también con compartimento con foros y está su compartimento está hasta arriba si y a tres cierres uno dos tres cierres aquí cuatro cierres también con compartimento con foros hasta abajo sí todo eso todo eso en completo mira aquí acá ven mis brazos sí ajá sí y aquí también muy grandes y aquí es quinto cierres también hasta arriba hasta abajo sí y todo trae foros y aquí su cierre principal si hay un compartimento y aquí hay un compartimento con para proteger su laptop si hay un compartimento con foros y aquí hay un compartimento y aquí hay un tapa para proteger su laptop la no se cae y aquí también y aquí también su interior es esponja para proteger su laptop sí aquí a 67 tal vez usted imagina que ya son muchos seres pero que crees aquí hay un cierto primero de sus atras miren aquí su corea también con externe de calidad sí ajá sí y cuando se abre así, aquí este parte también viene así para ustedes llevar más cómodo y aquí hay una cinta, es que si por ejemplo si ustedes llevan la mochila para una viaje, esta puede juntar con su maleta y aquí también este parte para ustedes sentir más cómodo y los demás aquí trae otro cierre otro cierre secreto pone su dinero fíjate grande por aquí y cierre también con excelente calidad y hasta tan grande tan grande, sí creo que con cuántos dineros mucho dinero, mucho dinero para aquí o su celular para aquí este es el beneficio, uno es que para sacar las cosas más rápido cuando entra en metros o entra en algún lugar, no necesita paja la mochila, por aquí ese es suficiente entonces que más seguridad a sus cosas porque ese parte siempre está más cerca de nosotros y esta tenemos dos moneros una es esta otra es esta dos parecidos todo trae muchos cierres muchos detalles y aquí también hay cierres secretos y cada monero hay cuatro colores la negra la azul la roja y la chocolate la chocolate y ahorita ya terminan usted imagina cuánto cuesta las coreas están acolchonadas qué es acolchonada sí, también acolchonada sí sí, mire este parte este parte es acolchonada seguramente su corea sí, mire y su corea es ancho entonces es más resistente también y esta también viene así forma no es solamente así así es junta así para más seguro más seguro más resistente entonces no importa si usted lleva mucho peso aquí cabe una persona sí cabe un niño sí sin duda si usted puede imaginar cuándo cuesta o imagina si compra afuera cuándo cuesta cuándo cuesta una muestra yo realmente te invito tocar esta materia checar la calidad esta materia está mejor mañana abre los domingos no porque la plaza no abre en los domingos estamos entrando en una plaza ok ya vamos vamos a presentar no vamos a publicar este precio de presión ajá si de los moreros de mochilas le cuesta 150 150 pesos 150 besitos mexicanos si no es de tolares no ajá si peso mexicano si usted puede imaginar con 150 besitos tal vez solamente su comida de un día un día pero una mochila así que le va a durar muy y para vender 350 450 450 cinturas sin duda sin duda y esta es que si en esta temporada podemos ser como mochila escora para secundaria universidad no hay ningún problema y este tipo siempre se vende siempre se vende muy vendible si bueno es sábado que viene será muchas muchas gracias sábado si mi tienda está abierta de lunes a sábado de 10 para mañana a las 5 para tarde que bonita si que bonita o que bonita que bonita las dos o que bonita que bonita las tres si aquí si ya tiene un video de como llegar lo graba selena si en mi perfil usted puede entrar en mi canal también hay un video sobre como llegar a la tienda si si usted le gusta esta mochila también dame un like si esta también está en mi tienda disponible en tienda y para envío inmediatamente si y tal vez por ejemplo en catálogo usted no sabe qué tamaño es pero voy a llevar esta y usted sabe si es grande o no wow excelente precio así es así es manejamos mejor precio y mejor calidad con esta seguramente su venta seguramente su venta si mire esta super grande así ustedes saben qué tamaño es qué tamaño es si y voy a presentar así así y esta se vende súper rápido súper rápido muchas cajas entonces ahorita me hace sugerido si ajá si porque no siempre hay tan buenos productos tan buenos productos tan buenos precios me gusta ir a mi tienda física si muchas gracias estamos en calle apartado 24 roca m12 ustedes pueden entrar en mi perfil ahí el primer video es que si ustedes vienen por metro cómo llegar a mi tienda la más cerca es la cuñilla y también puede checar selena tón en cocre saludos sábado perdón y como soy foran no podría esperar más fue hace algunos domingos si porque la plaza no abre en los domingos solamente de lunes a sábado si no abre los domingos ajá si porque estamos en entra la plaza y no se tenemos que respetar respetar horarios de la plaza buenísimo la mochila que color hay tenemos la negra 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 sin duda siempre vendes y tenemos azul vino y café y café y cuatro colores pero negra es de los más vendidos no importa mujer o hombres todo está perfecto excelente caridad excelente caridad me avisa como 220 o algo así pero 150 si me sorprendió mucho el precio yo tengo que subir sus precios no si no me compras ahorita otra semana 160 otra semana 170 que bonita Selena y su equipo de trabajo gracias gracias todos son muy amables muchas gracias si ha ido a calle a patado 31 si ya está cerca si solamente creo que está como se dice avenida calle porque aquí 24 aquí aquí está la calle aquí está la calle aquí está 24 aquí está 31 solamente hay que cruzar así es si dame una bruma voy al si envío a interior de la pública si hace envío a toda la pública yo quiero explicar lo que si aquí está la calle este lado es 24 este está claro hay que cruzar la calle o avenida así es y es color naranja color naranja edificio color naranja la tiene moza tipo moral que es mora la que nos gustó la que nos gustó como morral así también pudiera ser como esta también pudiera ser un poco esta y tenemos otra a ver traigo la que nos gustó mucho todos morero te gusta tiene un buen servicio en línea en sus envíos son seguros si muchas gracias ahorita estamos en vivo y también tengo personas que están subiendo y embarcando sus pedidos frecuentes y tiene pero no se de peripeto si es de personaje no lo tenemos si es no es el personaje usted puede nos pide catar o porque yo no sé qué es peripeto qué promoción tiene zapata y tres piezas y tren de morero usted va a tener precios de mayor o eso también pudiera ser si tiene bolsa tipo hermes no manejamos marca perdón vamos a primero con esta porque nos pide quiere ver esta voy a sacar sus cosas porque si está llenando mucho esta es una bolsa puede cambiar su forma por ejemplo así esta una mochila puede cambiar su forma así puede así dejar sus asas aquí ajá y no se usted le pasa tener una bolsa grande una mochila grande y aquí hay una sonrisa una cara feliz feliz y también si le gustaría abrir sus roches puede aquí apuntar y poner sus alas interior y cambiar a otra forma así esta y aquí esperado también y luego si cambian las mochilitas a esta forma a esta forma este también dependiente a sus gustos a ver qué tipo le gusta más y aquí abajo hay otros cierres hay otros cierres y ese cierre real no solamente de decoración miren y trae foro también trae foro también y de su atrás hay dos coreas y miren aquí son tobre son tobre este lado este tera este lado este pinín para más resistente más segura la mochila de sus dos lados y de estas aquí de su atrás de su enfrente todo viene así diseños esta es uno de los más vendidos esta temporada ya está lluvia he duro mucho ajá y los colores tiene como de primavera como colores pasteles todos los pasteles si están más siguiendo en esta temporada así es y cuando se abre vamos a checar su interior gracias mire super hambre trae foro trae compartimento y cierre y cierre si entonces esta también uno de los más vendidos tenemos así forma también tenemos en otro tono en otro tono otro material diferentes ustedes pueden checar más detalles con mi catarocos y por ejemplo de esta tenemos como así verde mentas azul cero beige rosa pastel negra negras algo así diferentes esta es morar es como tipo morralito ajá si este morero si ustedes les gusta esta muy bonita ajá y muy especial es lo que les gusta también a mi les gusta también primero este diseño de como cuadrados cuadrados muy popular ahorita si usted es una persona también se ingresa de mota puede checar en televisión todos los programas y también televistas muchos moreros tienen así diseño y esta también es una bolsa de todas revistas porque aquí viene una decoración así forma pero por ejemplo si usted prefiere a mi no me gusta esta a mi prefiere más sencillo y no se ponemos y lleva así también ese se cambia otra ya no hay decoración ese también dependiente a usted a su gusto y esta materia de estos modelos se toca como de piel y aquí miren de su corea también viene el mismo material ajá sí y de esta usted puede checar su enfrente checar todos los detalles si usted está en en tiendas puede tocar ahí para saber la calidad creo que está cerca de caja cerca de caja y aquí este lado también con excelente calidad si a mí siempre bienvenida que ustedes checa la calidad si checa el material y aquí mire terminal también muy bien de todos los lados y este lado también y ustedes pueden checar metálicas checa este detalle todo viene perfecta hasta su punto su fondo también viene el mismo material hay unos moleros de su fondo con otro material pero está también con el mismo material si entonces lo llevamos así y su corea este ajustable si le gustaría puede ser más larga o más corto exactamente me entiende a usted y mi recomendación es que quitar bolsas el mismo altura de su cinturón así para ustedes se ve más alta más delgada pero también si usted hay sus gustos siga con sus gustos porque la bolsa es accesorio de nosotros si es para nos hacer más linda para nos hacer feliz entonces la bolsa es nuevo accesorio nosotros la gente no es accesorio de bolsa entonces lleva lo que le gusta si y esta también muy especial es que varios bolsas o como con cierre para la o como con tapa para la pero esta mire con esta forma así así y luego se hable así se hable muy es es su forma cada vez cuando yo así gané a su lo y su interior también muy hambre muy hambre trae foro voy a mostrar más cerca y aquí también hay compartimentos este lado hay cierre para más seguridad y para cerrar también es fácil solamente así y ya está cerrando y y esta forma en mi en mi cultura es como un tote tote como tote para cuatro buenas sueltes porque así forma para cerrar entonces todas las buenas sueltes es mía no sale todo es mía entonces espero que esta bosa también le trae buena suelde buena venta y esta también tenemos diferentes colores todos los colores son elegantes azul café loja verde beige negra sí sí me muestra esta mochila que te dije por favor ya voy a mostrar si usted quiere ver la verde ¿verdad? ya lo mostrar que precio tiene la bosa de esta también menos de 200 decinos ajá sí no esa no que que morero usted quiere ver aquí no vi su comentario no no chica de donde se ubica estamos en su de méxico tengo tienda física en su de méxico está en centro la calle se llama apartado 24 local m12 también hace envío a toda pública es una mochila que tiene una lapicera de cual no sé de cual me avisa este cual o me avisa un código porque así yo no sé de cual ayer la vi o combo de tres piezas o como ya también mostrar combo de escolar hola saludos y mochila para hombre también tiene 150 esa mochila preciosa muy grande y super amplia cuantos cierres déjame contar una dos tres cuatro cinco seis seis cierres y uno atrás con excelente caridad y cuánto cuesta si afuera 450 si acerena hoy 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 150 diferentes moreros y diferentes colores si amamos nuestros trabajos si podrá mostrar la bosa azul que está atrás de usted esta esta es que tiene como esta verdad solo trae piezas es una mochila roja yo no sé de cual el precio no solo trae dos piezas es una mochila roja y precio mochila o bolsa pero porque no tengo de 160 tenemos mochila combo de 165 y combo de dos piezas y 105 no es de 160 cuáles será esta de la mochila de de 165 de 165 de 165 165 de 165 de no pero dice que solamente dos piezas de 165 la roja lonchera escolar si también tenemos lonchera escolar si aunque quiere ver esta ahora pueden estar tendrá en color negro en la poza si si de esta tenemos negra roja rosa cafete azul diferentes colores esta también uno de los más venidos porque esta su diseño elegante y sencillo si y hay varios compartimentos voy a presentar a que precio tiene los precios nos manda whatsapp nos manda whatsapp si esta para proteger sus ganancias si si solamente abrir nos compran para usar pero también usted mientras puede subir las fotos para tener sus ganancias esta mire su asa también con excelente calidad su material también muy suave con sus bombositos y su diseño este sencillo y elegante si una busa su diseño sencillo el principio es que toda la persona puede combinar con esta no hay como un justo especial y de su atrás trae su cierre y también con excelente calidad de cierre y sus juntos también hay cuatro patitas para proteger las rosas y usted puede checar los detalles cuando cuesta la mochila de paquete 3 también nos manda mensajes también muy económica este combo usted le puede todo para sus ventas sí y vamos a checar su interior hola selena saludos desde somentral municipio de aconmal soy tu clienta muchas gracias saludos 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 sí esta voy a sacar esta y mostrar su interior a usted porque esta no es sencillo esta viene tres compartimentos tres compartimentos compartimentos muy grande si aquí se ve no tan grande pero es muy amplia trae foros trae cierre trae compartimentos así también puede organizar muy bien sus cosas porque ese modelo a las personas de oficina también le gusta porque así miren muy elegante y con su corea puede así ajustarla llevarla en hombros y aquí varios compartimentos por ejemplo ese parte para su esposa de trabajo ese parte para su esposa de zona ese parte para toda su carta de amor y aquí ajá sí entonces así para organizar bien las cosas y si ustedes checan los productos en mi tienda en catálogo y sabes primero cada modelo tenemos mínimo cinco o seis hasta ocho o nueve colores diferentes todos es que los colores se cambian poquito por su material por su material por su material es que moreros sí sí por ejemplo esta tal vez nosotros lleva como a oficina entonces esta es muy elegante ajá sí y si hay este moreros normalmente nosotros lo usa para salir con amigas con novios así es no sé tal vez colores más llamativos colores más llamativos ajá sí esta es dependiente a moreros y matria por eso nosotros tenemos experiencia sí a mí esta miren me gusta mucho sí si quiere ver esta morero también me avisa si no voy a llevar por aquí poner por aquí para ustedes pueden ver moreros entonces es que si ustedes no tienen experiencia de venta nos da su confianza porque nosotros lo tenemos sí seguramente todas las cosas es que lo que necesitan sus ventas sí es la mochila negra que está atrás a ti que tiene una chica ¿cuál? la mochila negra nosotros así ¿cuál? ¿en qué peso tiene esta bolsa? ustedes nos mandan mensajes sí este es para proteger sus ganancias este es como tres cajitas de cigarro sí como tres cajitas de cigarro sí esta es la de pizza hay que estar ¿podrán mostrar la bolsa pino que está atrás del bolso con moño? atrás de bolsa pino ah creo que esta esta bolsa pino ¿sabes por qué mi sombreza? esa bolsa saca a mi mamá y mi mamá me pregunta ¿qué es? yo dice que es una decoración pone en asa y mi mamá mi mamá no está profesional ¿cómo mi mamá ya vi los? shhh cállame sí la verdad viene así la decoración mira esta viene de un osito sí y mete a una ajá así es si quiere ver esta o no y saber si era este morero o esta otra no Karen 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 quiere ver si quiere ver esta o otro morero de arriba hacia abajo de ah quiere ver esta mochila ah ok esta si es de 160 pero esta es como de tres tampoco no es solo dos y está con excelente calidad voy a mostrar a ustedes y dame unas loncheras por favor sí sí tu ente está pidiendo lonchera ya 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 lonchera ya Karen si quiere ver esta o no si todavía no me da su respuesta y vamos a seguir con la mochila porque porque Luis está pendiente creo que Luis que se refiere a la mochila negra de limones creo que era esta creo que esta si si quiere ver esta o no si quiere ver esta verdad acá la chica creo que esta si este combo de tres piezas también la mochila la bolsa y como cosmetiqueras lapicera mormelero lo que sea vamos a presentar a ustedes primero su material está contra agua entonces esta perfecta para esta temporada esta temporada si y vamos a checar más detalles hola cangurera ven si no tenemos cangureras esa quiero ver ok si ese combo combo de tres piezas y esta también está en paquete embredor así es si si le gustaría también vamos a presentar paquete embredor tenemos paquete embredor ajá de mil pesitos con mil pesos usted va a tener estas cosas y así es más económica también y esta mochila también está entre en este paquete primeros de su monedero muy grande con sus muñequeras y es el tamaño es de perfecta para como cosmetiquera para su brocha para sus labios jajajajajaja bronchera es coraje listo ajá sí y también para lapicera todo está perfecta y hay varios como de este tipo de pequeñas no trae foro pero vamos a checar esta trae foro y termina bien esta con buena calidad buena calidad y esta es la pequeña el combo viene 3 el combo viene 3 eso combo sale bueno yo lo vendí en dos presentaciones tera y piní si tenemos piní y tera y esta en mi mano es de piní y esta esta mediana no es como cosmetiquera ni como lapicera porque es bolsita es bolsita y su corea también puede ajustable también y esta trae dos cierres aquí hay un cierre y arriba hay otros cierres y todos los compartimentos trae foro tambien trae foro tambien y aqui esta parte tambien trae foro si hay varios modelos combo de 2 3 piezas pero de la mediana y de la pequeña casi no ulti ajá pero de mias son de muy ulti ajá y cabe celular y mas cosas y mucho mas ajá si asi es la mediana asi esta mediana y de la bolsa de la mochila tambien hay cierres hay otros cierres todo con con foros y aqui tambien con foros de su atras tambien hay cierre con foros y aqui esta parte su corea con doble piní para mas desistente mas seguro ajá si y cuando se abre su interior tambien trae foro y trae cierres y su tamaño cabe libreta profesional y laptop si entonces asi es un combo de 3 piezas de 3 piezas si y tenemos negra, cafe, azul, morada, rosa, roja, diferentes colores si quiero 3 de estas si ustedes pueden nos manda mensaje a whatsapp para su pedido para su pedido y tambien tenemos asi paquete empreendedor y aqui esta la mochila combo de tera ajá si tambien tenemos de vinil de diferentes si ustedes como aqui quiere comenzar su negocio pero no tiene experiencia no se que cosa se vende o algo asi puede comenzar con paquete empreendedor porque son modelos variados por ejemplo de esta paquete tenemos mochila 3 piezas mochila de piní de 3 piezas cross body de 2 piezas bolsa celular bolsa hambrias carteras bolsa pequeñas bolsa de cadenas de cross body bolsa combo de 3 piezas bolsa sencillas tenemos diferentes paquetes para ofrecer a ustedes si prefieren más mochilas con esta. Si prefieren más bolsas con esta. ¿Podrán mostrar las mochilas de aguacate? No tenemos por aquí. Si, esta entiendan porque ya no tenemos muchas piezas. No lo que está atrás. ¿Ves? ¿Cuál? ¿Podrán mostrar la bolsa de pino que está atrás de la bolsa? ¿Estamos pensando cuál? Pero esta no es atrás de Bluño. ¡Guau! ¡Hanis, ya llego! ¡Hola! ¡Buenas tardes, Hanis! ¿Sería el examen? Pero me dijo que no. Ya pregunté. Dice que no. ¡Hola, Selena y Anel! ¡A ti también! Hola, Hanis. Me quedé esperando la exhibición. ¡Lonchera! ¡Lonchera! Tenemos así. Tenemos así. Y esta, por ejemplo, ahorita solamente mostré así, pero tenemos 14 diferentes. 14 diferentes. Ajá. Y esta tenemos 10 diferentes. Y esta también tenemos 5 diferentes. Ajá. Y esta también. Sí. Esta trae Corea. Esta trae Corea. Sí. Y también con cierres con todo. Sí. Y esta lonchera también tenemos de listo. Ajá. Sí. Y esta oferta ahorita. Mochila escolar. Tenemos muchos. Y hoy ya presenté el compo de 3 piezas. ¿Tiene alguna página para ver? Sí. También. www.selenatonesales.com Sharon. ¿Podría dejar mi página aquí en Tik Tok? Sí. Y también puede checar mi nombre. Entra en mi perfil. No olvido suscribirse. Selenatón en Cochre. Y sale la ubicación, mi página, mi celular, mi WhatsApp y mi ubicación, mi horario y todas las informaciones. Y aquí está el link. Es mi página. Usted puede click en el link para checar los más nuevos, más vendibles, las referencias, descargas, catálogos y todas las informaciones. Soy nueva seguidora. ¡Bienvenida! Soy Selena. Sí. Sí. Y aquí en mesa hay más monedos. Marisol. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieren? ¡Miradishima! Gracias, hermosa. Gracias a ustedes. Gracias. Me interesan los paquetes de emprendedores. Sí. Es que anterior solamente tenemos un paquete. Pero también me pide más pareados. No sé si ahorita tenemos dos. Y todavía aquí está la promoción. Es que si ustedes una vez llevan dos paquetes, te regalo una cartera gratis. Una cartera gratis. Sí. Ajá, sí. Y anterior solamente tenemos un paquete. Y no sé si ustedes una vez llevan todos estos paquetes, le pedí los monedos. Ajá. Pero de ahorita usted le puede llevar una y una. Diferentes monedos. Diferentes monedos. Ustedes hay varios. Más variaciones. Ajá, sí. Creo que sí. Para comenzar un negocio de bolsas. ¿Con dos? Ya suficientes. Sí. Hay mochilas, bolsas, bolsas celular, carteras, cross coltis, bolsas sencillos, bolsas medianas, grandes, y un bols. Y todo. Sí. Mucha variedad. Sí. Hola, Selena. Soy nueva seguidora. Gracias por responder mis mensajes de WhatsApp. Eres muy amable. Gracias a ustedes. Cualquier tura puede. Me manda mensajes. Normalmente todo responde muy rápido. Solamente, por ejemplo, ayer yo fui a tienda. Ajá. Y para grabar un video. Entonces, sí, le falta un poco de responder. Pero seguramente termina todos los mensajes. Todos los días. No se preocupe todo. De su servicio. No se preocupe. Sí, Fras. Bienvenida, Fras. Sí. Permítame. Voy a tomar poquito de jugos. Dame todos segundos. Edna, bienvenida. Sí. Es que en la mesa también hay varios nuevos. Porque cada vez no podemos mostrar todos los productos. Porque es donde tenemos muchos, muchos modelos. Y esta. Yo digo que la misma que quieren ver es esta. Hola, Rosaba. Buenas tardes. Hola, Selena. Razón dos doncheras son de muy buena calidad. Yo compré las económicas y son muy cercanas y de tuyas. Son mucho más gruesas. Así es. Muchas gracias. Por eso es que yo tengo confidencia de los productos. Confianza. Ajá. Confianza. Si usted no necesita, puede compartir con diferentes productos. Creo que Selena tiene mejor calidad. Y a mí, en mi opinión, es que de las cosas, por ejemplo, económicas, por ejemplo, loncheras, caderas, cosmetiqueras, estas cosas no tan caras, es económicas, es para ganar confianza de sus clientes. Si usted tiene un negocio o si usted comienza un negocio, tal vez de los clientes, de la primera vez, por ejemplo, si Janet tiene su negocio, de los clientes nuevos, la primera vez, tal vez solamente tiene por va con una cartera o una lonchera o una cosmetiquera. Ajá, sí. Si cuando yo compro esta, ya no es fashion. Pero la cosa es peor caridad, es mala caridad. Entonces, ya no tengo ganas de comprar más cosas con ellas. Pero de las cosas económicas, por ejemplo, lonchera, cosmetiquera o algo así, pequeñas, económicas pequeñas, ajá, con excelente caridad. Entonces, ella ganó mi confianza y después tal vez yo regreso para comprar una bolsa, una mochila o más cosas. Entonces, esa también es muy importante. La diferencia de diferente caridad, tal vez solamente cinco o ocho pesitos. Pero esta para ganar clientes, para ganar confianza. Así es cooperación, así es venta. Selena también, Selena Fashion, no venda cosas una vez. Y ustedes también, si ustedes quieren comenzar su negocio, quieren como emprender su negocio, no solamente una vez a sus clientes. Ajá. Ese necesita ganar confianza de su cliente para le comprar siempre. Y después, cuando su cliente necesita algo, siempre le preguntan primero, ay, Janet, si tiene esta, si tiene esta, tiene esta o no. Entonces, esta es muy importante. Sí, muchas gracias, Rosaba, por su referencia, su recomendación, sí. La bolsa amarilla y también la bolsa fuchsia que estaba hasta enfrente de la mesa. Sí, creo que sí. Sí, porque estoy pensando, ¿dónde está el moño? ¿Qué monero quiere ver primero? ¿El moño o fuchsia? Sí. Sí. ¿Porta celular? ¿Puedes mostrar? ¿La bolsa celular está aquí? Sí, también. ¿Qué quiere ver primero? ¿Porta celular, la fuchsia o el moño? Gracias por enviarme los catarocatrizados. A sus órdenes, a sus órdenes. Fuchsia, ok, fuchsia. ¿Porta celular? Sí, no sé. ¿Porta celular? ¿Qué quiere ver? ¿Porta celular? ¿Quiere ver? ¿Porta celular? Sí, yo llevo a tu moño y dice que quiere ver fuchsia. Sí, yo llevo la fuchsia, dice que quiere ver ¿Porta celular? Entonces voy a presentar así. Me ayuda a sacar con su tolea. Aquí esta molda celular. Voy a mostrar con la bolsa Fuchsia y luego presentar más detalles con esta. Si, esta molda celular usted puede checar su material. A mí me gusta mucho. Porque esta material, si usted le toca y sabe, es sentir como piel. Como piel. Ajá, y se ve muy elegante. Es diseño sencillo. No hay muchos detalles así significados que a toda la persona le gusta. Ajá, sí. No es por un gusto especial o algo así. Y también son de toble. Si eres, yo quiero ver a Muñoz. Ok, ya está en mi mano. Ya está en mi mano. Aquí cuando se abre, mira, aquí hay una esponja para proteger su forma. Cuando usted recibe su paquete también viene así. Es que para asegurar cuando sus productos llegan en su domicilio, también está en perfecto estado. Mire, aquí hay su foro con diseño. No es el negro. Ajá. Está más cercante también. Es más cercante. Y este lugar puede caber sus autífonos, llaves, sus monedas o algo así. Y también aquí en este lado hay otro cierre y también, mire, su corea, su corea viene el mismo diseño, el mismo material. Y aquí también para su celular, aquí para su billete, también hay una esponja para proteger su forma. Ajá, para sus billetes y aquí para tarjetas. Sí, entonces si usted no necesita llevar muchas cosas, está ya suficiente. Está perfecta. Está perfecta para que cabe todo lo que es necesario. Sí. Y tenemos seis cores diferentes. Así es. O muestran pino, azul, azul marino, mostaza, cati, negro, y la piel. De peti, café, miel. Café, miel. Ajá, sí. Ok, ahorita hay moños. Hay moños, muchos dicen que hay moños. Ajá, voy a llevar esta para la presentada de moños, sí. Así, ok, vamos a con este moño. De moños tenemos varios. Varios. Ajá, tenemos de varios. Y esta viene su moño, aquí trae su asa, usted puede checar, también con excelente calidad. Y esta, por supuesto, podemos llevar así directo, podemos llevar así directo. Y por supuesto, esta trae su corea. Corea. Ajá, sí. Y esta materia ahorita muy popular porque es muy elegante. Sí. Y tenemos diferentes colores, no solamente cambia por aquí. Tenemos, por ejemplo, negra con azul marino, chocolate con café, beige con miel, beige con beige, diferentes. Sí. Y estas, es significado que combina con más colores que su ropa. De todas las ocasiones. Por ejemplo, el día de hoy, yo con brusas, blancas, con esa beige está perfecta. Está perfecta. Ajá, sí. Sí. Sí, yo con otro color, como beige, como café, también está perfecta. Sí. Sí. Y usted le puede checar un detalle ese por aquí. Aquí es duro. Sí. Este parte, este duro. Para la insegura, esta bolsa siempre está en esta forma. Sí, en esta forma. Y de su abajo, miren, su materia también está excelente y trae cuatro patitas. Cuatro patitas. Ajá, sí. Y aquí trae sus cierres. Cuando se abre, vamos a checar. Sí. Aquí está su corea. Aquí está su corea. Todas las cosas, siempre hay su corea. No se preocupen. Sí. Y vamos a checar su interior, miren. Súper hambre. Aquí es cerrado, muy hambre. Hay compartimentos. Aquí es cerrado, también muy hambre. Y trae cierres. Y voy a enseñar más cerca, usted puede checar el material con excelente calidad. Y su centro hay otro compartimento con sieve. También muy hambre y caben todos los necesarios. Y aquí también hay diferentes colores. Diferentes colores. Y hay diferentes, todavía tenemos diferentes. Por ejemplo, si usted le prefiere con visos, también lo tenemos. Sí. Sí. Y ahorita, ya confío ya. Bienvenida a Zaria. Bienvenida a Zaria. Esta fuchsia también a mí me gusta mucho. Esta es súper cool. Súper cool. Sí. Y es que también hay diferentes formas para llevar. Esta es uno de los más vendidos. Primero vamos a presentar cuantas formas para llevar y diferentes vistas. Y luego vamos a mostrar a ustedes su material y más detalles. Sí. Ajá. Más fácil puede ser así. También muy cool. Cool. Popular. Sí. Y estos colores son muy llamativos. O están llamativos. Ajá. Está fuchsia, naranja, verde, roja, negra, blancas. Diferentes colores. Están perfectas para salir con sus novios. Con su novio. Y sus amigas. Imagino que así. Vamos. También una cosa llamativos. Así estamos en calles. Wow. Todos los chicos guapos nos ven. Sí. Es que se ven. Oh, las chicas. Tan guapas. Qué guapas. Qué guapas. Miren. Los colores llamativos. Muy llamativos. Ajá. Así es que profesional te las colores. Por ejemplo, si te esas, viene colores más elegantes. Más elegantes. Porque tal vez lo lleva a oficina, a trabajar. Pero te esta, es colores paulitos. De los fin de semana. Vacaciones. Las noches. Entonces, con esta es perfecta. Y su corea aquí, si le gustaría, puede poner por aquí. Miren, este lado hay un cancho. Para, para sus monederos. Y también, si le gustaría, esta es trae cancho. Puede ser hospital para aquí o para otro local. Todo está, está bien. Este te pendiente a su gusto. Y también, esta bolsa podemos llevar así normal. También está perfecta. Sí, poner su monedero por aquí. Este lado está perfecta también. Y mira, su corea viene diseño. Y es lo mismo color de la bolsa. Por ejemplo, si esta bolsa es el color naranja. Aquí cambia a naranja. Ajá, sí. Y esta es un tipo de decoración también. Porque miren, hoy mi blusa es blanca. Tan sencilla. Pero así, miren. Este es como corea, como goyang. Muy especial. Sí. Y lo demás es que, si ahorita ustedes van a participar en una fiesta con vestidas, necesita una bolsa más elegante, no así, tan cool, tan calle. Ajá, entonces, podemos quitar su corea. Y convertirla en la fiesta de noche. Su mano, o así, todo está bien. Está también perfecta. Muy bonita. Ajá, sí. O así te lo deja para una decoración también está perfecta. Sí. Y otra cosa que tengo que presentar a ustedes es en materia de la bolsa. No solamente materia de bolsa de aquí y también materia de metal. De metal. Usted puede checar. Super suave de su enfrente. Sí, muy suavecita. De su monedero. Es el mismo. Es mismo. Es un monedero también de su enfrente y su atrás. Super suave. Super suave. Y también ahorita usted ya puede checar su metálica. De todo, por ejemplo, de aquí de su broche, aquí de decoración, de su capena y aquí de sus canchos y aquí de sus cierres. Este no es de color normal. No. Este como tipo oro de antigua. Oro antiguo. Ajá, oro de antiguo. Muy especial. Y esta no seca en su color. No. Ajá, sí. Esta, no sé cómo se dice esta, esta metón de este tipo, porque esta no seca en su color. No se detalle. Ajá, sí. Se mantiene. Sí, entonces, esta también está perfecta. Y otra cosa es que ya checamos materia de bolsa, materia de metalica. Vamos a checar en materia de forro. Sí, esta se abre así. Aquí viene el mismo material, viene el mismo material. Y ustedes todos son de profesionales de bolsa. Entonces, si yo mostrar su forro, ustedes ya saben todos. Sí, si ustedes los compran para usar, todas las mujeres son de profesionales. Ajá, sí. Y si ustedes ya tienen su negocio de bolsa, y saben. Mire. Ustedes pueden checar su forro. Mire. Voy a mostrar más cerca a usted. Ustedes pueden checar. Aquí trae su sierre. Aquí hay compartimentos. Con excelente calidad de forro. No todas las bolsa vienen así, tipo de forro. Ajá, sí. Y es lo mismo. Si su crente, checa su forro. Y, ¡ah! ¡Tan bonita! Ajá, sí. Y también fácilmente, todo vez, su costo. Fácilmente. Ajá, sí. Y todos los colores están perfectos. Sí, hay colores muy bonitos. Verde, naranja, este... Ajá. Lila. La lila también es bonita. Ah, sí. Y plateada. Plateada. Ajá, sí. Y no puede faltar la negra. La negra. Sí. Esta también. Garanja. ¿Este también quiere ver? Sí. Ay, pero yo quiero presentar esta, esta es mi favorito. Sí. Ajá, sí. Esta es la manilla, ya no tenemos muchas, no sé si ustedes se interesan, mejor me hacen su pedido ahorita. Sí. Ajá, esta es su tamaño, poquito trante. Ajá, esta es su tamaño, poquito trante y también trae su catena. Esta, si le gustaría, puede así tejar o así lo lleva. Este parece de este monero. Este combo de dos piezas también hay diferentes formas para llevar. Y su, ¿cómo se dice? Monero. Monero. Es lo mismo material de la bosa. Y muy grande, muy hambre. A su atrás viene excelente calidad también. Y cuando se abre, trae foro. Esta trae foro, miren, con excelente calidad. Ah, sí, esta también. Sí. Sí. Y esta cuando se abre, aquí también trae su cierre. Cuando se abre, miren, súper hambre, súper hambre. Trae compartimento y trae su cierre. Trae su cierre. Y también son los colores llamativos. Llamativos. Ajá, sí. Y esta también nos llegaron otra vez. Esta se vendió súper. Súper. Se agotó súper rápido y volvió a llegar. Ajá. Este monero y también usted le tengo que checar en mi quena física. Porque esta se toca súper, súper suave. Es como compitas de bebé. Sí. Sí. Ajá. Sí. Es realmente como, este es lo mismo material o lo mismo coro que como de los, en las tiendas que se venden churias. 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 Vamos a llevar. Vamos a presentar primero. Churias. 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 Ajá. Y también puede ser así, más larga. Más larga. Este también todo dependiente a ustedes. Ajá. Sí. Y esta cuando checamos asuntos, miren, muy ancho. Muy ancho. Ajá. Es significado que su interior súper, súper hambre. Súper hambre. Y cuando se abre, miren, ustedes pueden checar metálica por aquí también. Muy buena. Sí. Trae su cierre. Trae su cierre. Sí. Y cuando se abre, compartimentos. Vamos a presentar a ustedes. Miren. Súper hambre. Muy hambre. Sí. En sus centros hay un compartimento con cierre. Un compartimento más. En este lado hay compartimentos, compartimentos. En este lado hay otro cierre. Sí. Sí. Y esta, los colores también están perfectos. Están muy buenos. Ajá. Hay colores más clásicos como negra, blancas, beige, rosas. También hay colores como claros, pasteles, azuceros, pasteles. Y también hay fuchsia, naranja, verde, limón. Este color se viene súper rápido. Sí, súper rápido. Sí. Ya tenemos disponibles. Volvieron. Ajá, sí. Nadie quiere ver esta. Sí. Está muy bonita esta. Sí. A mí me gusta esta mucho. Sí. Está muy bonita. Amén la rosa. Está súper bonita. Esa rosa o estas rosas. Ajá. ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? La de monitos. También menos de 200 pesitos. Sí. Sí. Pero dice que... Sí. Sí. Si quiere ver esta o no. Esa la verdad es que es súper amplia. Porque mire, su ancho, su interior muy, muy amplia. Trae un compartimento, una cinta de zeta. De zeta. Ajá. Y así es que a mí, porque a mí me gusta este diseño, porque es muy sencillo. No hay muchos detalles. Ajá. Entonces está perfecta para la oficina o para participar en eventos importantes o fiestas. O también está perfecta. Y aquí hay la catena. Y esa catena viene así. Tipo, no se dejará así. Ese tiene su forma, porque de sus dos lados pone así. Entonces, ¿qué tal la catena? Siempre está aquí. Entonces, está más elegante. Muy elegante. Sí. Muy especial. Y el color de catena. Dorado. No se ve tan brillante en cámara, pero es más dorado. Más dorado en físico. Sí. Y también esta trae su cinta de zeta. En mi perfil hay un video para presentar a ustedes cómo podemos decorar en diferentes formas. Y también en esta bolsa hay un detalle. Es que de su asa está en su interior. Para proteger este diseño. Ajá. No es por aquí para este diseño. Esta completa. Sí. Así es. Y su asa también, mire. Muy liso. Con excelente calidad. Así es. De su atrás trae su cierre. Y este modelo tú tocas. Sí. Ajá. Su material es muy buena. Sí. Muy buena calidad. Sí. Entonces, si usted tiene un cliente, siempre es muy difícil. Ajá. Para encontrar más cercantes, con excelente calidad o algo así. Con esta. Con esta. Esa es perfecta. Ajá. Sí, está perfecto. Ajá. Y así también. Aquí trae cierre. Y mire, su asa está aquí. Este lado. Sí. Para la. Esta perfecta. Sí. Este lado perfecta. Y cuando se abre. Sí. Hola, Selena. Yo soy tu seguidora. Desde hace tiempo. Y me encantan los productos que vende. Es excelente calidad en todo. Sí. Muchas gracias. Muestra interior, por supuesto. Cara Moreno. Cuando presentamos en vivo, seguramente muestra su interior. Sí, mire. Muy amplia. Muy amplia. Muy amplia. Sí. También, su centro, hay un cierre. Compartimento con cierres. Aquí, compartimento. Aquí está otro cierre. Aquí está. Hay otro compartimento. Otro compartimento. Este tamaño también está muy buena para la oficina. Creo que no cabe libreta. De profesional, no. Creo que agencia. Agenda. Agenda, sí. 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 No. Si cabe la libreta profesional, creo que es difícil. Sí, era. Ajá. Pero sí, así está perfecta. Pero, normalmente, a gente no hay ningún problema. Sí. Ajá. Sí. Y aquí está. Terribleta profesional. Sí. Y los colores, que es de Moreno. Nueve colores. Son nueve colores. Ajá. Sí. Nueve colores. Y ahorita. No los recuerdo ya todos. Rosita. Rosita, verde, negra, beige, blanca, café. Hay dos tonos de beige, uno más clarito y otro más oscuro. Ajá. Sí. Vino. Sí, vino. El vino es excelente. Blanco, verde, café. Sí. Chocolate. Sí. Chocolate, ese chocolate a mí me gusta mucho. Sí, el chocolate está muy bueno. Ajá. Sí. Está esta que es como salmón, aparte está la rosa. Sí, ese salmón también me gusta. Román. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Saludos. Saludos, Selena. Todo muy hermoso. Yo iré a este fin porque terminé las últimas que lleve. Gracias por autorizar cada semana tus catálogos. Gracias a ellos puede ofrecer más fácilmente tus pozos. Pensar en la mamá que es la de celtero. Con el corazón. Con el corazón. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Es que cada vez cuando nosotros tenemos nuevos, siempre tenemos fotos, autoriza catálogos para ustedes pueden checar cuáles más nuevos o cualquier modelo ya está cortado y no sé si lo que está en catálogos. Sí. Es mi placer que mi forma pueda ayudar a muchas personas para ganar su dinero extra. La verdad es que en junio yo recibí una referencia o una historia. me compartí una historia. Ella dice que ella antes, no sé si ustedes están viendo mi en vivo o no, antes vivía en otro estado. Y acabó ahorita en la ciudad de México. Se mudó a la ciudad de México. Y ella a partir de 16 años ya trabaja para ganar dinero. Ajá. Sí. Y ella dice que ahorita sí su esposo es bueno en economía. Economía. Ajá. Sí. Ella no necesita trabajar, pero ella siempre está trabajando para ganar dinero o algo así. Y ella no quiere vivir, solamente pedir dinero a su esposo. Ajá. Y en ese momento ella vea mi video en YouTube. Ajá. Y nos preguntaba sobre si era catálogos. Y preguntaba a su esposo, está en una esquina pequeña en la tienda de su esposo. Comenzaba con bolsa, mochila y loncheras. Y ahorita me manda una foto de su tienda nueva. Ella ya tiene su tienda nueva. Qué padre. Ajá. Sí. Estoy muy, estaba muy emocionada. Si a ustedes les gustaría, voy a compartir esta historia a ustedes también de historia de chat y las fotos. Es que para comenzar un negocio, para emprender un negocio es difícil. Es difícil. Porque necesita dinero, necesita saber cómo manejar con sus clientes o algo así. Pero mi opinión es que no deja su sueño a pensamiento. Es muy importante es el primer paso. Dar el primer paso. Ajá. Si usted le tiene percumpe, es normal. Sí. Porque es una cosa, hay, hay, cómo se dice, tal vez, eh, tengo que aprender español. Sí. Si usted viene percumpe, es normal, toda la persona. Es normal tener miedo. Ajá. Sí. Pero qué bueno, ya nos conocemos. Sí. Ajá. Sí. Y si usted todavía hay percumpe, si compra con Selena o algo así. Solamente nos da un poco tiempo. Puede checar nuestros en vivos, videos, fotos, referencias. Y puede, poco a poco, por ejemplo, comenzar con mil pesitos o algo así. Con mil pesitos. Ustedes no vas a perder nada. No. Solamente vendí como mochila, mochila, mochila. Ya. Ya recuperó su inversión. Y luego otras cosas. Ya es su ganancia. Ya es su ganancia. Así es. Entonces es que es mi placer que puedo ayudar a todos. Y mientras ustedes y yo tenemos ganancias. Sí. Ajá. Sí. Yo tenía una entrevista con Menani. También ella me pregunta cuál es su sueño. Y porque ella también pregunta, esta pregunta a otras personas. Otras personas. Otras, después tal vez, ah, yo tengo cien o mil tiendas en todo México o algo así. Si todos los proveedores quieren, hay más grandes sus ganancias. Y el mío es que espero yo pueda ayudar a más personas a comenzar sus negocios. Ese también, no solamente una palabra falsa o algo así. Porque si ustedes todos tienen su confianza, tiene su tienda, sus negocios y compra con Selena, yo también tengo un negocio. Ajá, sí. No importa si yo tengo muchas tiendas en todos los estados, en todas las ciudades o no. Solamente ustedes siempre están juntos conmigo. Esta es suficiente. Muchas gracias a todos. Ajá, sí. Saludos, saludos a todos. Me encanta siempre lo que muestra hermoso todo. Muchas gracias, sí. La verdad es que cada vez no podemos mostrar todo en una vez. Pero si ustedes nos piden catálogos, hay todos los disponibles. Todos los disponibles. Ajá, sí. Y todos los sábados presentamos en vivo este para presentar los más nuevos, más vendidos. Y también podemos platicar algo sobre su venda. Por ejemplo, si ustedes hay unos problemas de su venda, puede dejar su comentario aquí. Y aquí todos son de emprendedores. Emprendedores. Entonces, vamos a platicar. Sí. Esta semana también nos llega esta capera. Esta capera también se va a ganar mucho. Ajá, sí. Esta también es garantía de su venda. Garantía de su venda. Ajá, sí. Y esta también, cada dos, cada una, hay cuatro colores diferentes. Cuatro colores diferentes. Cuatro tonos diferentes. Y su interior también está excelente. Su enfrente, su atrás. Y ustedes pueden checar los detalles. Terminal como terminal. Su muñequera, su interior. Compatimiento, compartimentos, cierres, cierres, foros. Y aquí su cierre, excelente calidad. Ustedes pueden imaginar que esta capera compra con Selena solamente 35. 35 pesos. Por docenas más pagadas. Y así ustedes pueden imaginar cuándo puede para vender. Así es. Y si ustedes checan otras tiendas, por ejemplo, no necesitan como Zambos. Sorminizo o algo así de tienda. Toma una capera, checa sus precios. Y aquí en Selena 35. Checa cuánto cuesta en otras tiendas. Sí, y compara. Sí. Y diferente. Está ya listo en catálogo. ¿Ya está en catálogo? Ya está en catálogo. Saludos, saludos a todos. Esta también. Y esta tamaño. Doble cierre. Sí. Sí, cabecera. Sí. 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 Entonces, si ustedes quieren algo y si quieren algo donde escribo. Sí. Voy a dejar mi número por aquí. Sí. Y ustedes pueden agregarnos a WhatsApp. Si nos agrega en WhatsApp, nos manda sus preguntas o nos manda información o algo así y le mandan los catálogos. Sí. Sí. Y siempre se autorizados. Ahorita el catálogo más nuevo se autoriza en día 5 de julio. De julio. Sí. Con todos los nuevos. Esta es de cel. Sí. Esta es de cel. Esta es de cel. No se puede checar así. ¿Por qué? Creo que es por diferentes celulares. Entonces, ustedes pueden checar así. Este no. Ajá. Checar así. Los dos números. Es los mismos números. Porque me dijo que esta es de cel. Ajá. Así. Sí. Miren. Estoy preparando. Tenemos acceso. Así. Ah. Así. ¿Le beso otra vez? No se va a vencer. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Entonces, muchas gracias. Hola, Yanel. Hola, Sofía. ¿Tu amiga? Sí. Hola. Hola. Saludos. 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 Corazón. Jejejeje. No. Que mierda. Que mal. El video se queda así. Cuando ya casi esta bien final esta en vivo. Pero cuando termina este video va va a proyectar todo completo en mi página. Entonces, si ustedes ahorita acabo de entrar o algo así o ahorita en fin de semana o en por la tarde no hay tiempo checarse en vivo. no se preocupe para quitar ese vídeo completo usted puede checar y cualquier hora puede nos manda mensaje muestra la bosa grande que está arriba te están de por favor al lado de la mochila creo que esta mochila verde no no sé si está esta o no vamos a presentar esta y ya termina si esta la verdad es que mi mamá ya tiene las suyas el primer día cuando mi mamá visita mi oficina ya lleva la bolsa y mi mamá dice que necesito una bolsa grande para que hagan cosas y no sé si lleva la bolsa esta es de super grandes miren cuando mostrar esa bolsa yo tengo que así porque ese es super grande sube grandes trae su asa grande y también trae su sire y también trae su corea varios compartimentos ya está mejor que antes esta podemos llevar así directo y por supuesto trae su corea para cambiar diferentes formas si y está los dos parecido pero hay un poquito diferencia por ese parte son dos modelos diferentes y cada modelo hay diferentes colores no solamente chocolate y beige hay negra azul marino blancos diferentes colores ajá y aquí enfrente estas tienen no es de decoración es compartimento real con foro con foro aquí puede poner sus cosas pequeñas y está compartimento hasta aquí es grande y de su atrás hay otro compartimentos hay otro compartimento con cierre también trae foro trae foro y esta su materia es grueso excelente calidad y aquí sus puntos también con el mismo material muy amplia aquí cerrado y aneta me están presentando así muy amplia muy amplia y aquí muchos moneros de este tipo torte no trae cierre así es pero de mío trae cierre y aquí viene el mismo diseño también cuando se abre y aquí este largo más de 40 centímetros más de 40 centímetros muy grande ajá muy grandes y cuando se abre esta muy amplia trae foro trae compartimento y mira aquí su centro hay otro cierre y este parte también supe hambre trae su corea y aquí hay otro cierre ajá entonces así ustedes pueden imaginar cabe su libreta profesional cabe sus documentos cabe su laptop cabe su botella de agua su cartera su cosmediquera su bruma todos sus necesarios hasta sus zapatillas si ya sabes ajá si si usted necesita con metros a su oficina puede con tenis y cuando llega a cambiar su zapatillas y cabe todos aquí está lo que mi mamá voy a mostrar a ustedes yo no soy esta fácil lo que yo te este sí es cierto este es mi mamá esta comida porque no me trae mi mamá es cuatro comidas secreto y hay más cosas mire también cabe su comida si también su comida ajá vamos a checar que más cosas cubrebocas brumas y este lado más comida más comida sí mira es cierto lo usa mi mamá la verdad es que mi mamá usa mi bolsa yo uso mis bolsas mi esposo usa mi cartera mochilas es que papá mamá de mi esposo también nosotros toda mi familia y mi niño lleva y usa las carteras las mochilas es coral todas mis familias usan nuestros productos selena siempre creo que primero los productos necesita nosotros no no le gusta nosotros nos gusta nosotros nos gusta nosotros lo usamos y luego presenta a ustedes vende a ustedes con eso si es cosa mal yo solamente vende para dinero nosotros lo usan no presentamos ajá sí la cartera de leo no sé tú lo checa o no ya hace dos años ya dos años que nosotros vendemos con cuarenta y cinco pesitos mi esposo lo usa ya hace dos años dos años todavía hace dos años ajá y mi esposo dice que serena yo quiero cambiar otro diseño porque nosotros ya llegan nuevos huevos y yo dice que no hasta con viento vamos a checar hasta cuándo ya hace dos años sí si no se escucha es mía es mía es mía si cabe hasta marito creo que sí cabe qué marito esposo marito marito sí qué precio esta vocita hay 150 también 150 ya no podemos hablar más porque recibí quejas ajá entonces así está el final vamos a más cerca no así está el final en esta en vivo muchas gracias si ustedes están viendo hasta ahorita hasta ahorita muchas gracias muchas gracias gracias por su tiempo por su tiempo por su confianza por su atención y por todo y nos vemos en otro en vivo y también puede nos manda mensaje para cualquier sus dudas y bienvenida a mi tienda sí los esperamos muchas gracias a todos no se van a arrepentir ajá sí y hasta luego hasta la próxima semana mamá saludos saludos hasta luego bye bye y yo no a papacán bye gracias a todos gracias a todos bye 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 sigan bye 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 ya like this que